Bueno, hemos tenido una reunión que ha sido muy participativa y eso nos ha llevado a plantearnos una serie de metas hacia adelante que dicen relación con los currículum en distintas carreras hacia adelante, armar unos seminarios de difusión e incorporar a los propios alumnos de nuestra sede un programa de visitas a distintas obras y empresas con alta tecnología y yo creo que este es el mejor camino para que una institución como INACAP dé una enseñanza de calidad pero absolutamente pertinente a la realidad y a las tecnologías que están viviendo nuestras empresas y nuestro sector hoy en día. Ya se cumplen casi dos años desde la creación del Consejo. Este año con la nueva ruta que se creó a partir del trabajo de este Consejo Sectorial hemos matriculado a 2.200 estudiantes y vamos a seguir trabajando porque la construcción mueve al país e INACAP es socio de la construcción. Podemos acercar los dos mundos. Por el mundo académico, por el mundo de la industria de la construcción y colaborar en que esto se vaya fortaleciendo el área técnica en Chile y al final del día donde estamos son buenos técnicos. Una ayuda impresionante mutua entre universidad y empresa porque permite que las empresas tengamos los profesionales que requerimos y la universidad ofrezca los cursos que las personas requieran y eso al final del día mejora la calidad de vida de todas las personas desde que son estudiantes hasta que son trabajadores. La industria, lo que requiere de los estudiantes, se esté estudiando, digamos, y en definitiva eso al final permita una muy buena integración en el mundo laboral. Así que muy contentos en colaborar y esperemos que efectivamente se hayan produciendo esos puentes que se requieren. Una institución de educación como es INACAP, que sigue una estrategia tan adecuada para generar sus programas de estudios, permite incorporarle una tremenda cuota de realismo respecto de las verdaderas y reales necesidades que tiene hoy día el mundo laboral. A las empresas también es muy importante conocer cómo se está formando la gente y ver cómo pueden orientarlos hacia lo que van siendo las nuevas tendencias. Ha sido para mí una muy rica experiencia, tanto los humanos, y poder participar de un proyecto tan encachado y tan valioso para el sueño de tanta gente.